¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The BioGarodista Apprentice. Y para el video del día de hoy es un tema que ustedes me sugirieron a través de las redes sociales y es para qué se hacen las salidas de campo o cuál es el propósito que tienen. Entonces es lo que vamos a platicar el día de hoy, va a ser un video un tanto relajado, así que les voy a platicar un poco acerca de eso. Bueno, para contestar esa pregunta, las salidas de campo te sirven para desarrollar habilidades como por ejemplo la identificación de plantas y animales, hongos, reconocer especies invasoras, poder observar el impacto ambiental en algún paisaje, desarrollar habilidades físicas porque normalmente las salidas de campo se realizan en terrenos que no son regulares, así que trabajar también en condiciones que no son muy favorables, en tierra, cuando hay humedad o cuando hay lluvia. También se pueden desarrollar habilidades de supervivencia como son los primeros auxilios, acampar, hacer una fogata, recolección de datos, aprendes a ser bastante sistemático y pues aprendes a vivir con atún y con el mínimo de comida durante algunos días, entre otras cosas. Dependiendo del propósito de tu salida, conoces el equipo que se lleva o el material que se necesita. Y de hecho hablo de esto en uno de mis primeros videos, les voy a dejar los links en la caja de descripción si quieren ir a verlo. Así que pues cuando estudias biología es casi requisito saber identificar organismos, si no todos porque pues es prácticamente imposible que te sepas el género y las especies de todos los animales o todos los organismos que te encuentras, pero sí algunas plantas y animales comunes que existen en el estado o en la región donde vives. Al tener estas habilidades pues técnicamente amplían tus posibilidades de conseguir empleo o en otras ocasiones puede ser muy útil para saber el tipo de ecosistema en el que te encuentras y así poder desarrollar algún otro tipo de proyecto de investigación. Mientras que la mayoría de las personas tienen trabajos en una oficina, sentados frente a una computadora y ocupadas con su vida diaria y como nosotros le llamamos con su vida de godín, pues se vuelven menos conscientes de las aves y las plantas y los insectos que hay en sus jardines, vecindarios o inclusive alrededor de su trabajo. Y pues esa es una ventaja para nosotros los biólogos. Estas sesiones prácticas básicamente pues nos enseñan nombres científicos y características de diversos organismos en los que normalmente se hacen recolectas como parte de esta capacitación en la diversidad biológica, por así decirlo. Y normalmente pues se hace el esfuerzo de que sean eficientes y sean eficaces y vayan al punto porque el propósito último de estas salidas cuando eres estudiante pues es el aprendizaje. Aprender a identificar plantas e insectos no es solo más que práctica, observación y aprender a usar las claves dicotómicas. Yo afortunadamente tuve muy buenos maestros para eso y cuando no tenía apoyo pues solamente aprendí por mi cuenta y eso también es bueno. El chiste es la práctica y hacerlo bastante seguido para que se te haga un hábito y se te haga más fácil poder identificar organismos ya sin necesidad a lo mejor de utilizar estas claves. Y estas son los pequeños tipos de cosas que aprendes cuando estudias biología y te enfocas en la parte de campo. Obviamente hay muchísimas habilidades más como el rastreo de huellas o la identificación de excretas, etc, etc. Hay muchísimas cosas, depende de lo que te quieras especializar o depende de lo que quieras aprender a identificar. Otra cosa que ayuda bastante es siempre cargar con tu libreta de campo ya que es bastante útil cuando necesitas anotar alguna característica como colores, olores, sabores e inclusive puedes hacer pequeños dibujos o sketches de lo que vas observando o de lo que te vas encontrando. En este caso, esta que está aquí es mi libreta de campo que utilicé cuando estaba como en... ¿Qué será? Pues desde que estaba como en primer semestre y todo lo que encontraba y todo lo que iba encontrando pues lo iba anotando aquí. Inclusive esta la utilicé más bien para la identificación de plantas. Tenía algunos ciertos... a ver si enfoca la cámara, estos pequeños dibujitos. Tenía estos dibujos con estas características de estas plantas que me iba encontrando. Entonces era... es bastante, bastante útil. Y en esta nueva era digital pues algunas personas piensan que las fotografías pueden reemplazar la colección de especímenes pero la verdad es que no. A veces es muy difícil identificar organismos a través de fotografías y menos con descripciones como ¿Tiene patitas, tiene elitas y es de color verde? ¿Saben cuántos organismos te encajan con esa descripción? Justo para hacer este video estaba checando en mis archivos anteriores y cuando era estudiante pues también hacía videos solamente que no los difundí en internet. Así que les voy a dejar algunas tomas que hice. Cuando era estudiante de biología y iba de salida de campo probablemente aquí tenía unos 19, 20, 21 años probablemente. Entonces esto era lo que... las tomas que hacía cuando iba de salida de campo. Ok, entonces esta foto es de la primera vez que salí a campo. Creo que fui a Calvillo y fue para recolectar microorganismos. Esta otra fue de una salida que hicimos para colectar hongos. Fue de la materia precisamente de hongos y fue un día antes de hacer el examen. No había estudiado ni nada y tómala que nos dejaron salir a colectar y pues no encontramos absolutamente nada porque ni siquiera era temporada de hongos y ni siquiera había llovido. Entonces fue bastante desesperante cuando sales a buscar cosas y no las encuentras. Entonces normalmente hacíamos salidas... Como yo vivo en Aguascalientes normalmente eran salidas cerca de la ciudad. Pero estas sí creo que unas eran en Jesús María y otras en Calvillo y otras en Malpaso. Y normalmente también íbamos a la estación de la universidad, la estación biológica de la universidad, de la Autónoma de Aguascalientes, que tienen ahí su propia reserva. Ahí estaba haciendo mi recorrido para ver qué insectillos se encontraba, pero también fue una mala temporada porque fuimos ya muy pegado invierno y tampoco no encontramos absolutamente nada. Esta fue para taxonomía de plantas. Y esta sí fuimos en una temporada correcta porque encontré muchísimas cosas. Y él, el que está hablando, es una de las personas que más me ayudó en esta materia y fue la persona que me enseñó casi todo lo que sé en cuanto a identificación de plantas. Fue muy bueno. Y es una materia... A mí las plantas no me encantan, pero con él aprendí muchas cosas. Y aprendí a identificarlas. Una fogatilla en la noche, porque había veces que sí nos teníamos que quedar con el brillazo. Y ya, y de hecho esta fue la última salida que hice como estudiante. Fuimos a hacer un proyecto de ecología, de impacto ambiental. Y esta es ahí mismo en la zona. Fuimos a hacer muestras de agua y muestras de suelo. Y pues, y ella, que ahorita va a salir en el video, es una de mis mejores amigas, que espero que esté bien. Y ya, yo ya era de baile y sapentis en ese entonces. Una muy buena experiencia. Una de las mejores salidas que tuve. Y muchísimo aprendizaje. Me encantó. Las salidas de campo eran de las cosas que más disfrutaba hacer. Y ya lo saben, para eso sirven las salidas de campo. Y honestamente, a veces puede ser bastante divertido y emocionante, porque te encuentras con una y mil cosas. Pero sobre todo, el aprendizaje que te dejan es muy valioso. Así que, pues espero que les haya gustado este video. No se olviden de visitar TheViolenceAprentice.com. Seguidme en mis diferentes redes sociales. Y chequen la tienda, porque ya está nuevamente abierta, para que vayan y compren sus playeras oficiales de TheViolenceAprentice. Y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.